Hola muñequitas, no sabes perfectamente que si Hola muñequitas, ¿cómo están? El día de ahora, ya me siento en una segunda temporada muchachos Ya me siento con ánimos, o sea, sí tenía ánimos en el primer video Pero siento que estaba decepcionada, no les voy a mentir Porque no había mejorado la calidad que yo prometí en mis videos O que yo quería, más que prometí, no me sentía presionado por lo que prometí Me sentía presionado conmigo misma de que yo quería algo nuevo pues Entonces me berrinché, así soy yo, muy de berrinche muchachos Hoy no he mejorado la calidad, lo que sí mejoré fue el tema Puse un tema de tu interés Siento que estos son de los videos que a veces más he llegado a recibir comentarios Que les gustan mucho que haga, aparte de los casos misteriosos Pero hoy, específicamente, vamos a estar haciendo un iceberg sobre una plataforma A la cual me dediqué dos años Lo di todo, y gracias a ella, estoy donde estoy No, la verdad que sí muchachos, gracias, la plataforma que nos ha dado exposición a muchas Es la razón por la cual, pues muchos estamos bien crecidos, la verdad muchachos Sin más introducción, el día de ahora van a estar viendo un verdadero iceberg Porque hace rato platicando con mi novio, por cierto, saluda Hola Le platicaba a muchachos que en mis primeros videos, una de las críticas era que Yo cuando ponía el título de iceberg, ese realmente no era un iceberg Era yo y mi novio platicando pendejadas Y antes me molestaba Mi novio tenía testigos, ¿sí o no? Sí Me enojaba, muchachos Porque yo decía, que estúpidos, claro que es el mejor iceberg que tus ojos van a ver Pero después estudié, me eduqué sobre qué era un iceberg, cómo se hacía la estructura que debía de tener Y ya de un tiempo para acá comencé a ser toda una profesional Para ya comenzar con este video y cómo se hace un verdadero iceberg Vamos a empezar con la definición de qué Dije que se trataba de TikTok Sí Ah, ok Vamos a empezar con la definición sobre qué es TikTok Para este punto todo el mundo lo sabemos De hecho les estuve haciendo Es que es una chava que investiga sus casos Aquí les estuve poniendo mis pequeñas anotaciones sobre lo que voy a estar platicando Si bien que se me va el ojo bizco ya les he dicho Soy yo exponiendo Completamente, muchachos Según mis huevos TikTok es la plataforma número uno en este momento O por lo menos la aplicación que más personas se meten cuando se trata sobre el tema de redes sociales Y nuestro papá YouTube ahorita viene un putado, así que No, no, no YouTube es la más Pero si me voy a estadísticas Después de TikTok bajó mucho el consumo de la gente que veía este tipo de videos Como YouTube Pues simplemente siento que TikTok hizo que todas las plataformas o todas las demás reaplicaciones Hicieran su formato de TikTok Si te entiendo Entiendo que se refiere como a Reels, YouTube Shorts Lo innovador de esta plataforma es que comenzaron siendo videos un poquito más informales También contenido demasiado corto El cual te pudiera saltar de un video a otro Obviamente la manera en la que está distribuido el algoritmo Y eso fue lo que también causó mucha adicción De la cual vamos a estar hablando más adelante Aunque en la actualidad siento yo que TikTok ya no es lo mismo que como empezó No sé si te pasa Cada vez los trends que antes pegaban se ven que ahorita no pegan igual El contenido ya no es tan corto Yo siento que también cambió mucho como que el tipo de contenido en la plataforma Porque también cambió mucho como Todo el mundo empezó a consumir ese tipo de contenido pues Entonces todos los creadores empezaron como a adaptar un poquito su formato de video A ese tipo Ajá Porque antes me acuerdo que era mucho bailes O cosas así O sea como que cosas muy... Pues es que de hecho como dato curioso en mi investigación Ajá Antes de TikTok se llamaba Music.ly De hecho siempre había tenido la duda si TikTok era esa aplicación como tal O sea como que había sido la misma que había cambiado de nombre Te quito la duda completamente Si Si era Ah ok Aún así Pese a todas las cosas de que la plataforma se ha ido adaptando a videos más largos Como sea ha tenido a lo largo de este tiempo sus diferentes polémicas Videos bastante perturbadores a mi parecer muñequita De hecho como opinión impopular Antes de comenzar con todos los subtemas Siento que en TikTok si me lo preguntan Es donde más he visto videos de verdadero terror O sea videos que si me han sacado de pedo Que por ejemplo si captaron una bruja Realmente yo si he visto videos que digo A ver esta si es una bruja Si No como en mis tiempos Se usaba mucho aquí en YouTube Que captaron a bruja de Monterrey Veías el chingado video Y Ey la bruja de Monterrey Es una bruja real eh Yo sé Disculpame pero perdóname No 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 Pero le picabas ese tipo de videos en YouTube Si Y era de que un video O super editado O era un video en el cual Iba a salir un mono y te iba a asustar No eran videos tan reales Era otro tipo de miedo Era como un espanto Aquí en TikTok Yo si he visto videos Los cuales hasta me han hecho cuestionarme de la humanidad Me han hecho tener dudas existenciales Así que sin más introducción Comencemos con el nivel Número uno De siete niveles Quiero que sepas Dross Cada vez más cerca No le estoy copiando el formato a Dross O si A este nivel wey Dudé mucho en ponerlo O dudé mucho en En que tanto les platicaba Porque siento que son de esos miedos Que lo analizas con estadísticas Con cosas Tiene informes y todo reales De profesionales Y si es un tema preocupante Pero siento que son de esos temas Que tu tía te dice Y te vale madre Como no si tus tías te llegaron a decir De que el escribir mucho en el celular O el tener mucho esta posición del celular Te iba a causar artritis A una A una grande edad ¿Dónde te dijeron? Y si pasa Lo perdí el caso Ajá Pero eso es a lo que me refiero Te valía madre De chamaco O que se tiene hecho acá el dedo Ah sí Y si pasa también Y si pasa Pero algo así es a lo que voy O sea Uno va a seguir en el pinche celular Y yo lo que les vengo a decir No es para que dejemos TikTok TikTok me encanta TikTok me adict TikTok es como mi Coca-Cola Se dice que cuando tú ves TikTok Mi amor TikTok hace que por el formato de videos El tipo de algoritmo y todo Hace que uno suelte mucha dopamina ¿Qué es la dopamina todo esto? Es una hormona que regula como la felicidad O sea como que todo lo que sea como de placer Medio placentero Cosas que te causan felicidad Placer Algo bonito Por el tipo de formato Que es tan corto Tan rápido Se dice que eso causa En el cerebro de una Supuestamente Yo vengo a decir Estudio no te voy a poner aquí También lo preocupante Es la manera en la cual Estamos perdiendo mucho tiempo En la plataforma De hecho yo vi que muchos creadores Le ponían a este nivel del iceberg Le ponían como que TikTok destruye mentes O TikTok está acabando Con la humanidad Yo sí he visto un antes Y un después en las personas Una vez que TikTok salió No solo O sea y no solo me refiero A la manera de consumir contenido Sino que Me refiero a la manera en que No sé si notas que la gente Es más distraída Más torpe Y no le echo la culpa Completamente yo Pero viendo esto Dije yo ¿Será que es por eso? Porque dicen que una Pues la neta Siempre está en la pendeja O una ya no está acostumbrada A retener tanta información Esa fue otra de las cosas Que miré que estaba causando El hecho de que una Estuviera tan acostumbrada A ver videos tan rápidos Tan cortitos Porque también eso Eso causa Y no 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 Sí claro que te voy a delatar Porque lo puse aquí en mi computadora Como ejemplo puse Yo he visto que mi novio A veces Le mandan una tarea Y la tarea no sé Es ver un video de 20 minutos Esta perra Yo veo que se le hace Un video eterno Entiendo que a veces La manera en la que lo narran Y todo hace que no sea Del interés Pero antes Por ejemplo Para mi mamá Ver un video de 20 minutos Así fuera el más aburrido Era algo normal Me explico Y ahora para una Ver un video tan largo O querer saber una información Tan concisa Y tener que ver algo De 20 minutos Exacto Había un estudio Había un estudio que decía Que cuando nosotros Estuviéramos más grandes O sea nuestra generación Y las generaciones más chicas Que están más acostumbradas A este contenido tan rápido Cuando una ya estuviera grande La consecuencia iba a ser Que por ejemplo Si nosotros queríamos leer un libro Claramente leer un libro Cansa un poco ¿no? Pero para nosotros Iba a ser un súper desgaste Es que ya Haces a la mente Un poquito más floja O sea Exacto Eso es lo que vi Que está causando TikTok Que nuestra mente sea Una flojota Y también estaba viendo Que había personas Que literal dicen Tuve que desinstalar TikTok Para poder hacer mis cosas O para poder No sé Fluir en mis mañanas Justo eso Te voy a comentar Porque por ejemplo En la experiencia personal Me acuerdo que cuando Recién recién salió TikTok Que fue por allá por El 2020 Cuando estamos viviendo Esa situación que Tú sabes cuál Sí Muchos de mis compañeros De la universidad Como que comentábamos Que no queríamos Descargar esa aplicación Como que nos resistimos Y que ya O sea obviamente Caímos en la tentación Ya después Yo por ejemplo Me acuerdo que Descargé TikTok Como un año después O sea cuando recién recién Tú empezaste Como que a subir TikTok Y así Que fue con un Como por ahí Por el 2021 Fue cuando yo Descargé TikTok Y sí He visto yo En lo personal Un cambio muy drástico Como que mi manera De prestar atención Sobre todo Como que en eso Que comentas Como que antes Podía haber videos Súper largos Y así Y hemos comentado Mucho en la universidad Que cuando son temporadas Así como de mucho estrés Borramos la aplicación Como dices O hay maneras De bloquearla Como que Ah sí También mire Esto Que le pones ahí Como que Una hora al día Exacto Entonces como que Tenemos esos métodos Para así decirlo Como para Podernos concentrar Que no te das cuenta Todo el tiempo Que tardas Por lo mismo De los formatos De que como son videos Tan rápidos Puedes irte De que uno Tras otro Tras otro Tras otro Y de repente Se te fueron 15 minutos Y ni cuenta te diste Lo preocupante aquí Es que la aplicación De TikTok Realmente tiene apenas Cuatro años O sea las consecuencias Que nosotros estamos viendo Apenas son de Relativamente hace poco A comparación de YouTube Y otras plataformas Que tienen muchísimo tiempo Imagínate Cuando ya lleve Unos 10 añitos La aplicación Las consecuencias Que vamos a empezar a ver Y ahí decía Aquí le puse yo Preciosa Las más fuertes Iban a ser Pérdida de memoria Falta de retención De esas veces Como que yo te digo Y eso yo si lo tengo Muy marcado Como si yo te dijera Va a la tienda Y me traes unas tostitos Unas rufles Y nomás acordaste ¿Qué me encargó? ¿O qué me dijo? Para concluir con esta parte Pues íbamos a empezar A ver diferentes trastornos Que pues era lo que iba a terminar Destruyendo nuestro mundo O vamos a decirlo así Haciendo de nuestro mundo Algo un poco más mediocre Mucho primer nivel ya Dame tú el contexto Del segundo nivel Y quiero Subtema Yo puse mi subtema TikTok destruye mentes Copiándolo a otros creadores Pero hay subtemas Ah muy bien Ok Este es TikTok Cierra cuentas Básicamente Este caso Es un caso que Todos sabemos Es el caso de Andrew Johnson Ya lo hemos comentado Varias veces Que es un mensaje Que había grabado Como a un gigante Y pues que de repente Subió TikTok Así como que No Era mentira Todo Bye Y a los días Se supo que había fallecido De maneras misteriosas Igual Si lo quieren ver completo O más detallado En caso que ustedes No sepan de que estamos hablando Tengo un TikTok Hablando al respecto Completamente de ese caso Vayan a verlo Póngale caso Andrew Johnson A Brandias Y les va a salir Completamente Hubo un caso Hubo un caso También de una cuenta Similar Pero de una mujer Que cantaba De sirenas O sea que ella Decía y afirmaba Que su mejor amigo Era una sirena Y si Subía diferentes TikToks Aquí cantando con mi amiga Y así O sea hay mucha gente Que llegó a verlos Si decía así Como que si Se escuchaban canto Diferente Celestial Y si Se la morró De verdad Subía diferentes pruebas Ella no fue como Andrew Que si Este wey Si fue como que Intentó despistar a la gente Como que no Era mentira Y bla bla O sea ella no subió Ningún TikTok Explicando nada O sea ella nomás Desapareció De un día para otro Le cerraron la cuenta Le cerraron todo Y ya no se supo nada de ella Y hasta la fecha Hay gente que la ha buscado Y ya no la han encontrado O sea no sé si Personalmente Pero mínimo en otras cuentas Ya no se ha subido nada de ella Ya no es como figura pública Ajá exacto Por lo menos Ajá Entonces también se sabía De que TikTok hace esto Con creadores que suben Como temas turbios O temas que No quiere Que se sepan No quiere que la gente Pues conozca Vaya Porque se sabe que TikTok es muy fácil Para que se viralicen los videos O como que es muy fácil De compartir Información O cosas así No y aparte tiene su algoritmo Bien marcado la plataforma Se los digo por experiencia propia Literal con que en los primeros minutos Cinco personas Comparten tu video El video ya se va a exponer 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 Ajá Entonces imagínate Si alguien sube un tema muy acá Como temas como No sé Vida en otros mundos Que se sabe que las plataformas Son sensibles Sí Como que siento que pierde el control Sí Y su herramienta de antes Se usaba más Era que literal borraran cuentas Sí pues de censuro Sí Y es lo que se habla mucho De muchas cuentas Que han tocado temas como Tanto paranormales Fantasmales Como de criaturas fantásticas Así muchas cosas pues diferentes Sí Que todos esos creadores Han desaparecido Y no han vuelto a Pues a salir a la luz Por así decirlo Miren personalmente muchachos Yo les voy a contar un secreto Por el cual yo brinqué Siento que bastante a YouTube Y sí hubo un tiempo Que me mantuve Como un poco Aislada de mi TikTok Mi problema con la plataforma Fue que Posiblemente cuando yo entré Al mundo de lo paranormal Siempre lo he dicho Fue de manera muy casual No fue algo muy planeado Fue porque les conté Una cosa que me pasó a mí En alguna vez El video me pegó Y la gente me empezó A pedir más historias de terror Me decían cuenta de este caso Y así fue como poco a poco Me fui metiendo Al mundo del terror Lo que a mí me pasó Es que siento que Los temas paranormales Que se pueden llegar a hablar En la plataforma Sentí que eran muy limitados ya Y si se dan cuenta En mis últimos videos Hablo de temas Que he hablado siempre Porque cuando tratas De experimentar Abrir un poquito más Por así decirlo El hilo Y buscar más subtemas Así misteriosos Teorías conspirativas Sobre todo con teorías Conspirativas Me he dado mucho cuenta Que la plataforma Es tan sensible Que si te empieza A restringir De manera muy rápida Y eso me empezó A decepcionar a mí El hecho de que Sentí que estoy Tengo que hablar De lo mismo O si me voy Un poquito más allá A conspirar Como todas conspiramos Con la amiga Con el novio Con lo que sea Ya obviamente Yo obtengo una consecuencia Como creador Y eso no me pareció Pero si es una realidad Lo que comentas De que está muy marcado Sobre todo en TikTok O sea En todas las plataformas Me ha pasado Pero sobre todo en esta De TikTok está muy marcada Esto de que Los temas que se pueden tocar Y si efectivamente Yo me acuerdo del caso De un muchacho Que más o menos Por el 2020 también Empezó a tener mucha viralidad Porque fue el primero Que empezó a hablar De cosas que todos pensamos Sobre teorías conspirativas Sobre todo de la vida En otros mundos Y así Y literal subió pruebas De cosas que él había captado Cosas que su familia A lo mejor en el 2005 Con una cámara había Pues visto Conspiraba Decía que no estaba seguro Pero empezó a soltar Información un poquito de más Me acuerdo que una vez Subió un TikTok Diciendo como que La plataforma ya me envió Un correo de advertencia Como queriendo silenciar El asunto Le valió a este wey Siguió subiendo videos De lo mismo Y de la nada La cuenta eliminada Y baneado Literal baneadísimo De que pasó De tener millones de seguidores O pónganle que un millón De seguidores A Yanni 20 mil Yéndonos al nivel Número 3 En este video Siento que sin querer Porque era lo que más A mí me dio Cuando estaba investigando Vamos a hablar mucho De cuentas Cuentas raras Y hoy Videos de que no sé Le decían de que Si está secuestrada Vístete de azul Y la morra se vestía de azul En su siguiente video Algo así es lo que yo siento Que empezó a pasar Con esta creadora Esta de Sitting and Smiling Era una creadora La cual siempre salía literal Así sentada en sus videos Y así No hacía nada Ponía diferentes audios Que estuvieran en tendencia En la plataforma Tenía sus buenas vistas Tenía Tenía su alcance Pero lo que siento Que le causó la viralidad Fue una polémica Como la que te comenté Al inicio Con el caso de Marina Joyce El primer video De la morra Que empezó a causar Mucha popularidad Fue uno en donde Se miraba Atrás de ella una pared Con el nombre de Alía Alía preciosa Era una chava Que acababa de desaparecer Hace unos años Y la gente Comenzó a comparar La foto de Alía La muchacha desaparecida Y esta muchacha De Sitting and Smiling La cual nunca dio su nombre O en ese momento Todavía no daba su nombre Ni sus datos Entonces la gente Comparó las dos fotos Y se dieron cuenta Que miren A mí Aquí se las voy a estar Poniendo la foto A mí no se me hace Que se parezcan tantos Creo que todas Estamos muy acostumbradas En el internet Que son unas chaquetonas mentales Y unas teorías Que las aseguran Entonces la gente Ya comenzó a asegurar Que por el simple hecho De que en una pared Decía Alía Había una chava Que había desaparecido Y esta morra Nunca hablaba Si se comportaba Medio raro La gente dijo Eres tú Y le empezaron A comentar cosas Y una en específico Que le comentaron Fue que le pusieron Le pusieron Dejame ver hija Porque no alcanzo a ver No sé qué pasó Con mi micrófono En esta partecita Del audio Pero Al punto es que Hasta morra tiktoker Le comentaron De que Si tú eres Alía En el siguiente video Vístete de rojo Y ponte sombra verde Para saber Si pues estás acuestada O eres esta muchacha Que está desaparecida Uy La morra que No fue casualidad A mi parecer Fue una especie De estrategia En el siguiente video De la morra Así sombra verde Mexicano Vestimenta roja El internet Enloqueció Perra Explotó Si literal Todo el mundo Empezó a decir ¿Eres tú? ¡Bletamente Estás secuestrada! La gente estaba Preocupadísima Luego después Lo que empezó A causar ya más polémica Es que está cabrona Pues en la descripción De sus tiktoks Ponía unas coordenadas Cuando tú te metías A las coordenadas Era pues Ponle tú que En un lago Lejísimos de Estados Unidos Y luego Random la morra Empezaba a poner En sus tiktoks Ponía un número 17 De la nada La gente bien loca Yo nunca hubiera imaginado eso Según Yo no lo he comprobado Pero cuando tú le dices A Siri Número 17 Llama automáticamente Al 911 Creo que sí Si Siri No funciona así Como de una clave Para marcar al 911 Ajá Por eso Entonces la gente Comenzó a juntar Todas estas cosas De que la morra Compartió el número 17 Ponía coordenadas Ya empezaba a vestirse De diferentes colores De que ahora de azul Se vestía azul Entonces la gente Comenzó a decir A lo mejor no le salía Pero si eres una chava Que está corriendo peligro Porque también En otro de sus videos Atrás de ella Se miraba como una botella Rojita La cual la gente decía Que esa botella Era cloroformo Entonces tío Muchas cosas que Ah pero cloroformo No se usa Pues bueno La gente te digo Que conspiró machín Y luego Súmale Que fue en la época Del encierro Cuando todas No teníamos nada que hacer Conspiramos Nos tiraron una teoría Conspirativa Y nos traemos No puede ser Traemos un chip ¡Ya! Entre otros detallitos Que a mí En la actualidad Me hacen pensar Que todo fue estrategia Porque al principio Me la creí Y lo que me pasó Para ser muy raro Muchachas Es que cuando yo Me metí a la cuenta Sitting and Smiling Ya no tiene O sea los videos Que subió Eran del 2020 O sea yo me preocupé Dije ya les iba a soltar Una chaquetona mental Ya la desaparecieron Porque ella se expuso Ya mi niña ya Sí Yo la verdad Estaba muy preocupada Dije ¿Por qué no subió videos Desde el 2020? Pero Después buscando Yo en mis En mis fuentes Así de FBI Noté que la morra Cien vivos ahora En la actualidad Ah me encantó De vez en cuando O sea en la misma plataforma TikTok Pero ya no hace videos Como tal Día gracias Una rosa Cosas que tú sabes Que no va a ser una chava Sí Que está en esas condiciones Siendo realistas Cerrando este tercer nivel Con un caso con el cual La gente Enloqueció Pasando de polémica ¿Qué me tienes por ofrecer En el nivel número 4 preciosa? Es una cuenta Que también Comentando Decían que ya desapareció Que se le advirtió A esa cuenta Que no se subiera Como ese tipo de videos Y que Pues le valió Prácticamente Y Ya no existe Y que también Dame bien el contexto ¿Qué es eso? El tipo de contenido Que manejaba esa cuenta Era un investigador privado Que contaba como que Sus casos Decía lo que le tocaba Trabajar O sea como que Contaba sus experiencias De trabajo Pero pues a veces Eran turbias A veces no A veces eran como que cosas X A veces eran ya Investigaciones un poquito Ya más serias Que es el que te voy a contar Que era un caso En específico De esta persona Te digo Paréntesis No te sabes El nombre de la cuenta No, no, no No, no O sea como que Lo leí en Ya sabes En nuestra casa En nuestra empresa En el grupo del Face Exacto No, yo no tengo nada En el grupo del Face No les debo nada Esta vez o sea ocultado No es cierto El caso que te voy a contar De ese creador Es de que Una vez Una muchacha lo contactó Para que investigara A su papá O como tal El negocio de su papá No tanto como a su papá Era una persona Que tenía varios locales Como que de su empresa O sea Dice que su familia Tenía una tortillería Entonces como que Tenía varias sucursales Y que les iba bastante bien Todas las sucursales Tenían mucha clientela Que siempre estaban como muy Pues muy concurridas Y así Y que se les decía raro Que su papá siempre se quejaba Que no tenía dinero O que la situación En su familia Siempre estaba como Un poquito tensa Con lo económico Mala señal Pero pues la señora Les digo La persona como que Esta no desconfiaba Para nada de su papá O sea como que no ¿Y para qué lo investigó? Porque ella pensaba Que le estaban robando O sea como que como tal Ella creía O sea ella investigó El negocio Pensando que su papá Ella investigó El negocio Pensando que Algún trabajador Sí, sí, claro Claro Pues que estaban tratando De ver la cara de su papá Pues algún trabajador O algo así Que alguien se estaba tratando Pasar de ahí De vivo con él Ok Eh, porque pues comentaba Que era una persona muy buena Muy guandadosa Y así No sé como que Nada que sospechar Pero yo sé lo que estás sospechando Lo que estás pensando Pero créeme que yo también lo pensé Y cuando supe el desenlace De esta historia Dije a la verga no No, no, no No son cuernos No le pintaron los cuernos A la esposa Estaba un poquito Sí de algo así Cabrón Ajá Pero Esta persona se dedicaba A hacer videos De De elevada categoría Así como que pues Así de X Ajá Tres Sí, sí De Tú sabes cuáles Adultos Tú sabes cuáles De adultos Para esto el señor no aparecía O sea, no No era como tal actor No nada Él era el productor O sea, él era como tal Sí, sí, sí Jefe de jefes Sí, sí, sí O sea, como Como tal el que se dedicaba A contratar camarógrafos Actores Blablabla Todo esto Ajá Pero no era cualquier tipo Así de De tema O sea, no nomás era así como que hay X Se dedicaba a contratar personas Que se dejaran Y pues grabar O sea, pero prácticamente era como Realmente una Ok Pero eran Por lo general Chavitos O sea Hombres Hombres Pues descubrió que su papá se dedicaba A buscar personas De Un rango de edad Como muy Muy específica Ajá Y pues pagarles para O sea, como tal No les explicaba mucho Como que Qué iba a pasar O como que A qué se están metiendo Sí Pues para que realmente Que estuviera como que este Este ambiente O esta sensación Ajá Para él ese morbo Exacto, exacto No, pero también lo que Sus clientes me pedían Porque también creo que Pues sí había veces que era Como tal Quiero a esta persona O sea Ajá Pero pues el señor Sí No, y también empleados O sea, como que Mismos empleados de la De las sortillerías También como que los contrataba Para este tipo de cosas Tanto como para ser Los que abusaran De las personas Como para ser Los actores Y por así decirlo Ajá Entonces pues ya Descubrió esto Esta persona se dedicó De entregar a su papá A las autoridades Y pues sí O sea, tuvo sus Consecuencias legales Pero ¿Qué pasó con el Investigador? ¿Le quitaron la cuenta o qué? Sí Ah, por expo Ajá Por o sea Sí, sí, sí Es que si tú hablas Por ejemplo Ese tipo de temas Que son fuertes De la vida real A lo mejor nada Conspirativo En la plataforma Son imperdonables Y aquí me da miedo La verdad muchachos Si me desmonetizan Denle muchos likes A este video mínimo Para que se exponga Y así no va a haber pago Que haya suscriptores Ahí te va el nivel Número 4 No, el nivel ¿Qué? 5, ¿No? Como 9 ya Este es el nivel Número 5 Y este Es el caso De la cuenta De Marilyn Martínez Si no me equivoco Es una chava TikToker De 29 años La cual mayormente Hacía contenido Como de la vida fit Eso era como Su enfoque principal En contenido Ahora No, no tan así Era, ella era como Más de que De esas que, no sé Que hay musiquita De que quieres unos glúteos Grandes Ah, ok, ok Y sentadillas Así a lo que pude ver Era una chava de Perú Por cierto La chava llegó a compartir Ciertas cositas de su vida Pero muy poco No era el enfoque principal Así como yo Que a lo mejor Mi enfoque ahorita Son videos de terror Saben que tengo novio Y hacemos un Reels Pero es un audio No, no exponía mucho A su pareja Pero ella sí llegó A presentar rostro De su relación Ok También presentó Que tenía un hijo De 8 años O sea, tenía su familia Pero no se sabía mucho De cómo le iba en la vida ¿Sabes? Aparte de su contenido Vamos a ponerle nombre Al esposo Se llama Alexander El cobarde De esta historia Que tiene que ver Lo turbio comenzó Cuando se supo de la nada La noticia De que Marilyn Había perdido la vida A 30 puñaladas Con un cuchillo Lo gacho estaba En que con el tiempo Se descubrió Que quien le había hecho esto Muchachas Era su esposo Mamonas El cual Después empezó A saber un poquito más El esposo Era muy tóxico O sea, esto Esto nunca se supo Ya nunca lo compartió Ni nada Ni la gente Ni lo imaginaba No era el mayor Enfoque al contenido Pero después se supo Que el esposo Era un celoso De poca madre El cual La maltrató Durante muchísimos años Y pues En una ocasión La razón Por la que Le había quitado La vida Era porque Ella había subido Un video haciendo ejercicio Y se le miraba A poquito La pantorrilla En un arranque de celos Este wey enloqueció Tomó el cuchillo De la cocina Y le comenzó a hacer Pues Pues esta Esta situación Tan desagradable Lo peor del caso Es que todo esto sucedió Mientras el hijo Presenciaba todo Y lo único que este chamaquito Pudo hacer A sus ocho años Fue irse a esconder Un cuarto Encerrar Y pues Él escuchó Todos los gritos Desgarradores De su mamá Por lo mismo De que la muchacha Gritó bastante fuerte Durante todo este suceso Y la madre Los vecinos Fueron quienes Llamaron a la policía Porque sospechaban Que algo estaba mal Y porque como que Ya medio sabían El tipo de relación Que tenían estas personas Cuando llega la policía Agarran a este señor Casi casi Con las manos en la masa Y se dice que este señor En ese momento Que llegó la policía Se estaba tratando De autopetatear Pero no fue Lo suficientemente valiente Así es como lo dice él Ahorita les voy a leer Un pedacito de lo que Él dijo verbalmente Pero Él mismo se quiso Autopetatear Pero no No se animó Porque dice que Cuando ya había hecho Todo el cagadero Fue como cuando le cayó Pues vamos a decirlo así La conciencia Y pues ya era demasiado tarde Entonces no podía Con su conciencia Se quería hacer eso Lo único que este señor A lo que pude leer Y mirar que decía Supuestamente en una entrevista Era lo siguiente Decía Yo cuando la maté Yo vi su hueso de ella Repetía Yo vi su hueso Vi toda la sangre que salía Entonces yo dije acá Acá me toca a mí Pero fui cobarde Que no me pudo autopetatear Ahora ya sé Lo que me espera Dando a entender Que pues la La justicia Sí Le iba a dar La tremenda consecuencia Por lo que había hecho Hasta donde investigué Gente de Perú Ey Si ven algo un poquito diferente Es que la cámara Se nos descargó Muchachos Pero ya le cambiamos la pila Gente de Perú Para concluir este caso Porque hasta donde yo pude ver Había mucho comentario De que se merece Como que todavía No supe bien O sea no supe si el caso Ya se había concluido Ya se le había dado al señor Su respectiva justicia O si no se había hecho Mucha justicia Les digo Cultivenme un poquito más Pero hasta donde pude ver Pues no mínimo la justicia Si lo había atrapado Y se iba a dar su condena Ya tiene tiempito Que pasó el caso Y demás Pero por tristeza Investigando O sea no solo de TikTok De muchísimas otras redes Esto es algo que pasa más De lo que uno se imagina Con sus creadoras favoritas Que a veces no te imaginas Por lo que el creador Está pasando Como en ese tipo de casos Ya situaciones muy serias No me identifico No me identifico Ni mucho menos Pero pues es algo que pasa más De lo que uno se imaginaría Con los creadores de contenido Y tristemente No es la primera vez Que lo escucho De creadores que tienen relaciones Con ese tipo de límites O de acciones Bastante fuertes Ahora sí Continúa tú preciosa Con el ¿Qué? Sexto Es una tendencia Que a lo que entendí O a lo que miré Cuando lo estaba investigando Se dio mucho Como en los grupos de K-pop Como que gente que Que tiene idols Según esto Era como una manera De invocar Como a tu idol favorito La presencia O como un demonio Según O sea porque la gente Según esto Si sabía que era Como algo medio turbio O sea como que Si te advertían Según esto era Le decían Masitas Creo Algo así O sea como que se le conocía Como Vas a invocar A tu masita O como que vas a tener A tu masita Por así decirlo Como que era El apodo Que se le tenía A ese tipo de entidades Que según esto La gente que llegó a hacerlo Que decía que sí Había tenido éxito En invocar a su masita Decía que Era una entidad Hasta cierto punto amable Como linda O sea que se sentía Una presencia Bonita entre comillas Porque la gente O sea miré Un comentario Muy en específico De una muchacha Que decía que Su mejor amiga Lo había hecho Y que sí Era uno de los casos Como que había tenido éxito En la invocación De su masita Y que miró Como a lo largo del tiempo Su amiga había tenido Un deterioro Muy marcado O sea como que se miraba Como su amiga De repente se empezó A ver más cansada Más demacrada Más así como que Un poquito Como cuando se dice Que vas a tener Síndomas de una posesión Exacto O como que Pues algo se está ahí Apoderando de tu energía Que era lo que decía Que pasaba con esas entidades Que realmente no era Como que tal Que fueran a hacer daño En ese sentido Como de Posesión O como tal Daño físico O algo así Sino que se alimentaban De ti Y de tu energía vital Y que era como que Lo peligroso De estar jugando Con ese tipo de cosas Que también he visto Que advierten mucho De ese tipo de cosas En TikTok O sea que No te estés Criendo todo lo que hagan O como que Rituales Que mires Que no nomás O sea no te lo tomes Tan a la ligera pues O sea que no es como Que cualquier cosa Porque puedes estar jugando Con cosas pues muy peligrosas Tanto con cosas así Como de invocaciones Y de eso me llegó Pasado mucho en TikTok Que me salían a mí Como de que Ritual para conseguir dinero O cosas así Que realmente Son cosas medio turbias Ya estás jugando así Como con fuego Pues o sea ya Estás metiéndote en cosas Peligrosas Y así Entonces comentaban Que esa tendencia Si era real Si había tenido muchos casos De gente que decía Como que Ah yo si lo pude hacer Pero ya me están empezando A hacer cosas raras O como que ya me estoy Empezando a sentir incómodo Pues porque si Decía que Pues si te movían cosas Hacían notar su presencia Que la gente Alrededor de ti Pues también Llegaba a notar Como que Algo raro Ajá Su amiga comentaba Como que Ay aquí está mi Ajá pero era como Ay si le tenía el nombre De su idol O sea que si era así Como que aquí está No sé Pero no entiendo yo Es que ya sabes Yo soy una persona Desactualizada en la actualidad Como que Idol hijo ¿Qué invocabas? Un idol en K-pop Es como Tu integrante favorito De algún grupo Pero ¿Invocabas por así decirlo Al integrante? ¿O qué es lo que se supone? A lo que entendí Si No sé si el integrante O como Su apariencia O como que su alma Ah yo me imagino algo así Ajá Sí 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 Entonces Ningún comentario Y ninguna Cosa que encontré Investigando esto Decía que Alguien había visto Como tal a su A su idol Ajá Siempre era como una entidad Y le ponían el nombre Nadie nunca había mirado Una masita Pues o sea que Nomás la sentían Esta chica comentaba Que su amiga Cuando salían Y cosas así Decía como que Aquí está mi masita Aquí está mi idol Y la chingada Y que ella comentaba Y que aclaraba Que lo que más le gustaba De su masita Era que la abrazaba Cuando dormía O sea que ella sentía Así que como tal Así el El abapacho vaya El que la cucharía Ajá Y que pues que Le gustaba mucho Que se sintió muy tranquila Con ella Y que siempre estaba ahí Y cada que Que se acercaba O que estaba con su amiga Sí sentía como Algo muy pesado O sea que la vida Era cambiaba totalmente Como algo muy Denso Un umbral muy bajo Por así decirlo Pero que su amiga Siempre decía Que ella no lo sentía O sea como que Ella se sentía súper bien Pero como te comento Sí se le notaban Consecuencias En su apariencia Exacto Era un tema Fíjate que era un tema Que iba a meter un nivel Pero estaba entre meter El nivel uno Que era como que Las consecuencias Que nos está causando TikTok O meter esa parte Que siento que también Está muy tocada Y te he hecho Hasta la rosa De Guadalupe Preciosa Hice un episodio Sobre ese tema Que ha sido Toda una controversia Sobre las tendencias Peligrosas Que a veces ha causado Sí quería tocar esta parte Que no es la única tendencia Ni el único ritual Sobre todo como comentas El cual se ha sabido Que luego tiene Consecuencias fuertes Como por ejemplo Yo me acuerdo Que estaba uno de moda Hace mucho como dices De que en la noche salía Que ritual para atraer El dinero Ritual para No sé Atraer al amor de tu vida Sobre todo esos Son los que más me preocupaban Se llamaban Los famosísimos Regresa a mí Se llamaba ese ritual Porque una vez terminamos Y lo iba a hacer Me encantó Pero no lo hice Dije ¿Será que lo hago En esos momentos nocturnos Donde una crisis Pero no lo hice Te digo Si era un ritual Bastante largo Puyo de caso Es que en comentarios Si había gente Que lo hacía Y comentaban Sus experiencias De que si regresó a mí Pero me regresó odiando O si regresó a mí Pero me hubiera gustado Saber que esto era Un amarre Sí Y es lo que te digo Que muchas veces Haces cosas O pues te metes En cosas que no sabes ¿Sabes cómo? Y de hecho una vez Miré un TikTok Justamente de una bruja Que decía eso Bueno una persona Que se dedicaba como A todo ese tipo de cosas Ay creo que ya sé Cuál dices Mucha gente dice como que Güey O sea date cuenta Que no es un juego O sea No es cualquier cosita Sí decía que Pues era bastante peligroso No Las consecuencias De las cosas Que estás haciendo No son las que tú esperabas O no son los resultados Que Exactamente te están diciendo En el TikTok Ajá Y sobre todo que A veces también No estás preparado Para lo que vas a recibir Por ejemplo eso De que regresó Pero regresó odiándome Y muchas veces Es como que Regresó odiándome Y ya no me puedes hacer de él O sea ya ni siquiera Yo quiero estar con él Pero pues aquí lo tengo O sea ya nos enlazamos Y cosas así Y muchas veces también Lo que dicen de los Ya metiéndome En otros temas Lo que dicen de los hechizos Amarras y todo ese tipo de cosas Es que la misma persona Que lo hizo Es la misma persona Que lo tiene que deshacer Como no sabes ni cómo lo hiciste O como fuiste un TikTok Y ya se te olvidó Y la chingada Ya no sabes ni cómo deshacerlo Pues como que Oye no tienes la experiencia Para hacerlo tampoco Y de hecho Aprovechando también Ya me empecé a alargar Yo también Algo que sí Quiero decir así Que me tiene preocupada En contra de TikTok Es que antes sí Éramos más selectivos Con los creadores Que consumíamos Y TikTok ha hecho A tantos creadores Que a lo mejor No miden la consecuencia De lo que puede causar Un video Cuando tú cuentas Una experiencia Por ejemplo Les voy a poner claro ejemplo No tengo nada en contra De lo que voy a decir Ni nada Pero esto es un ejemplo Para que imaginemos A mí hace poco A mí hace poco me salió Un chavo El cual estaba diciendo Que su mamá Estaba al borde De la muerte Él había dejado De creer en Dios Esto no tiene nada Que ver con que crean En Dios o no Ni la religión El güey decía Que había dejado De creer en Dios Y que él Le tenía mucha fe A la Santa Muerte Porque él se había Encomendado a la Santa Muerte Le había encomendado Su salud Algo así Y que desde ese entonces Su mamá había tenido Una mejoría Y daba a entender Que la Santa Muerte Pues le había funcionado Muy bien Y era lo mejor A mí lo que me preocupa En este caso No porque la Santa Muerte Sea peligrosa Ni porque no tengo Ni un tabú Ni tampoco les digo Es mi creencia personal Lo que me preocupaba Era que había comentarios Literal de morritas De que mi mamá Está pasando por algo similar Y Pues plantas la semilla Pues o sea Metes el pensamiento Exacto Eso es lo que a veces Siento que uno como creador Tiene que empezar A ser más consciente De lo que O sea estoy de acuerdo En que seamos personas reales Todos nos equivocamos Tenemos derecho Pero no medimos a veces Las recomendaciones Tan peligrosas Que estamos llegando a dar Por ejemplo Yo te puedo recomendar Algo de maquillaje Lo cual estoy haciendo mal O sea te pueden quedar Las pinches pestañas Te puedes quedar pelona Pero no comparen Algo de la belleza X Y ya sabrás tú si lo haces A algo que ya intervenga Con temas de salud Con temas De tu vibra De tu aura preciosa Que hay que cuidar bastante En estos tiempos Este no es un video Para crear conciencia Discúlpenos Si es que somos Unas personas elevadas Bebé Esta segunda temporada Nos hizo más cultas Conscientes de lo que decimos Y platicamos Si algún día Llegamos a decir algo Que ustedes La llegue a influenciar De mala manera Somos humanas Recuerden Si nos cancelan Somos humanas Que también se equivocan Ok Viéndonos Al último nivel Preciosa Un nivel muy polémico Creo que el de tu ritual Lo hubiéramos dejado Para el final Hubiera quedado perfecto Pero este Es de una cuenta Que también a mi parecer Es polémica Te va a dar mucho coraje Porque a mucha gente Le dio Y es el caso De Vanessa Evil 666 Esta cuenta Era una chava La cual tenía Sus 15 años de edad Y con su estilo Y cositas que compartía Nos hacía Darnos cuenta De su fanatismo Por el satanismo Y el contenido Gord No puedo ser muy explícito Sobre que es el contenido Gord Y la protagonista A mi parecer Ni siquiera O sea Si es esta chamaca Pero el verdadero Protagonista Es un perrito De nombre Huellitas A lo que pude entender Huellitas era un perro Rescatado Que había agarrado Una señora Pero una vez que lo rescató Se dio cuenta A lo mejor De la responsabilidad Que era tener una nueva mascota Se dio cuenta Que no lo podía tener Entonces la señora Lo volvió a poner en adopción Pero como que más recuperado Es así Que este perrito Huellitas Cae en manos De Vanessa Eville La chamaquita de 15 años Todo se empieza a poner Bien turbio A los pocos días Porque hace cuenta Que esta chamaca Publicó en sus estados De Whatsapp La foto de Huellitas Pero Era el Huellitas Todo Desarmado Si Literalmente desarmado Perro se miraba Que había sido Full torturado Y la morra Todavía en la foto Que había compartido En su estado Whatsapp Del estado del perro Le estaba haciendo Como que así Como que de chill Como que le valía La señora Que le da a este perro En adopción Fue quien Pues imagínate Al ver esa historia Explotó Le contestó Como que ¿Por qué hiciste esto? Y lo peor fue La respuesta De la chamaquita O sea Por si ya la foto Estaba fuerte Pero la respuesta Fue la que a mi me dejó Porque abierto Porque la chamaca La había puesto Mira No puedo ser tan explícito Por cuestiones de YouTube Pero vamos a tratar De truquear palabras La pinche chamaca Le puso ¿Sabes algo? Nomás quería el perro Para eso Y todavía le dijo Originalmente Quería un gato Para hacerle todo esto Pero no se me dio La oportunidad de un gato Y por eso Había adoptado Huellitas Y aproveché Para hacerle todo esto La señora Se encendió machín Y fue la que Filtró Todas estas conversaciones En TikTok Y la foto del perro En ese estado Y de la muchacha Y de la muchacha Y creo que también Pues la publicó En otras redes sociales Este pedo Se hizo viralísimo Al grado de que Había ya de que Campaña de que Justicia para Huellitas De hecho creo que O sea no sé si Si fue real o no Pero creo que A la muchacha La No 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 Creo que no le dieron cuello Pero no Ahorita vamos Ustedes nos cultivarán Más al respecto Pero me Me estás adelantando Ah perdón Mi historia ¿Qué te ocurre? No se les cuenta Más largo muchachos Se hizo como una campaña De justicia por Huellitas Esta muchacha pasó a ser De las más odiadas En el internet Después investigando Un poquito más El perfil de la muchacha Viendo sus publicaciones Se notaba que Era una persona Que tenía Problemas mentales Pudiéramos decirlo así No sabría decirles Que no soy profesional Pero se notaba Que bien bien No estaba Y mucho menos Para lo que hizo tampoco Y la gente Que la conocía cercana Esos fueron rumores Esos fueron rumores Así como chismes Rumberos Que me encontré por ahí La gente que la conocía Como que yo La conozco de tal lado Decía que era porque Ella tenía mucha necesidad De atención de sus padres Y que esa era la razón Por la cual Pues no estaba muy bien Compartía ese tipo De estilo De cosas Hacía ese tipo De actividades Como las que le hizo Al Huellitas Pero de tan fuerte Que estuvo en esta ocasión Y la viralidad Que tuvo el caso De Huellitas A la muchacha A la muchacha Le filtraron la casa Donde ella vivía La gente literal La iba y la buscaba Le huevía a la casa El papá se dice Que tuvo que cambiarla De casa A otro lugar Nunca se supo más De la muchacha Obviamente en redes sociales Ya no se volvió a parar Hasta donde pude ver Ya ni siquiera publicado Videos desde lo sucedido O sea como que pasó eso Publicó dos que tres Videos polémicos Y ya Ya no se supo más Y si ustedes Se meten a los comentarios Que voy a tratar de buscarles Algunos por aquí Para que se den una idea Pues obviamente Son comentarios de gente Que ponte fecha Sí, horrible De odio Pues también muy gacho Hasta donde yo pude ver Por eso te dije Te me adelantaste Porque hasta donde yo pude ver Nomás desapareció Se dice que no No se petateó O sea como que el papá La escondió Pero ya me están soltando Aquí el chicharro El chicharro me comenta Que hay otra teoría En la cual se dice Producción Producción me está diciendo Que puede que la hayan petateado No sabría decirles muchachas No creo Siéndoles honesto No creo porque Se investigué según yo Y según yo no Nomás estaba desaparecida Y aislada de las redes sociales Y mucha gente Después romantizó Y fue así como que Al fin obtuvo la atención De sus padres Y lo que más Lo que más Concernaba A los televidentes A los internautas Era que la gente Había gente que después De todo esto Le hacía edits A esta morrita La Vanessa De que Pero si es hermosa Así como un edit Que me hicieran a mí Bien cute Le hacían edits cute Después de todo lo que Le había hecho A este perrito Hueyitas Ah ya es gente Que quiere atención también La verdad Tú crees Siendo este El último caso Que les presento De una cuenta En tiktok Bastante polémica Cerrando así El hilo de este caso Y este iceberg De tiktok Aquí dejamos todo Por el día de hoy Yo siento que lo dimos Todo completamente Espero de todo corazón Que el formato De este video Les haya gustado Lo tratamos de hacer Más relajados He visto que nos piden Muchos videos largos Voy a tratar de dejarles Este video Lo más largo que se pueda Con todo y mis trabadas Exactamente muñequitas Porque mi novio Es una persona Que se traba No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales La vista que me reinicié No olviden seguirme En todas mis redes sociales Específicamente Ya saben en cual Despedirte con tu famosísimo Bye Nos vemos en la próxima muñequita Miércoles Lo sabes perfectamente Ay muñequitas